Ya los que están trabajando todo el tiempo con la plataforma se han dado cuenta de lo nuevo que está sucediendo, pero sin embargo vamos a mostrarlo aquí en cinco minuticos antes de comenzar este entrenamiento de integraciones de tiendas en línea hechas con WooCommerce, conectadas con Mail in Boss para poder generar listas de usuarios que se estén registrando en esas tiendas en línea. Hola, Rubén Santiago contigo. Mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. Qué bueno que estás acá. Mira, Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, los enlaces que están ahí abajo tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada. Solo dale clic y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en Builder en menos de 30 días utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros. Tienen acceso gratis. Pero si no, tenemos un precio especial para ti también que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender de cómo tener una presencia digital desde cero. Ok, cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que damos un favor. Dale ahí a suscribir, al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Aquí está Peter Crass. Bienvenido, Peter, a este nuevo entrenamiento. No olviden colocar ahí hashtag en vivo para los que los están viendo en vivo en este momento. Y hashtag repetición para los que lo ven más tarde. Déjame reviso aquí. Las 3 y 5 de la tarde. Yo creo que vea la gente que no llegó. Lo verá en una repetición. Uy, lo veo que está buenísimo, ¿no? ¿Cómo? Y lo veo que está buenísimo. Sí, realmente sí, hermano, porque ese tema de poder empezar a generar listas con los clientes que tenemos dentro de las tiendas en línea, además que es una tienda en línea que está hecha en WordPress. O sea, realmente es una integración bastante interesante que les vamos a mostrar el día de hoy, que va a ser muy útil para ustedes, para poder enviarles mensajes a esos clientes potenciales, gente que ya está registrada en su tienda, enviar cualquier tipo de promoción que tengan disponible, etcétera, etcétera. Cantidad de cosas que se pueden hacer después de que ellos estén conectados o ya dentro de una lista de mailing box. Sigue entrando gente. Rodolfo, bienvenido. Roberto. Marielitos, saludos. Lupita Bastida, bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla un momentico. Bueno, aquí estoy mostrando mi pantalla. Como todos los viernes, a nivel de recordatorio, aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, al lado del logo de Viderol, van a encontrar un ícono para acceder a la base de conocimientos. Y en esta base de conocimientos, aquí en el entrenamiento de los viernes, van a poder ver todas las grabaciones de todos los entrenamientos que hemos venido haciendo con el nombre del respectivo entrenamiento y la fecha en que se realizó. Ahora, hay algo que les quiero mostrar muy interesante y es que ahora va a ser mucho más fácil encontrar los tutoriales que necesitamos para cada herramienta porque la plataforma Viderol ha implementado un nuevo sistema de videos de vistas generales sobre cada una de las aplicaciones donde en un corto video se explica para qué es la herramienta, cuáles son los alcances, qué integraciones tiene con otras herramientas y ustedes lo van a poder ver cuando entran a cualquier tipo de aplicación. Yo por lo menos voy a entrar a Chita a ver qué pasa en Chita. Y ya cargando Chita, se dan cuenta, mira, aquí en la parte de abajo aparece una pista general de lo que es nuestro constructor Chita. Si yo le doy clic ahí, me va a mostrar un video con una descripción general sobre lo que es la herramienta de Chita. Nos va a mostrar las diferentes opciones, las diferentes opciones y las diferentes cosas que podemos hacer dentro de Chita y así de todas las aplicaciones. Aparte de eso, el botón al cerrarlo queda aquí en el borde derecho de la pantalla. Si doy clic nuevamente en ese botón, vuelve y se abre la ventana, voy a poder repetir el video o simplemente puedo dar clic aquí en el botón que dice More Info, está en inglés todavía porque eso se implementó esta mañana. Si yo le doy clic a ese botón, me va a llevar específicamente, directamente a la parte de configuraciones generales de Chita, donde vamos a encontrar todos los videotutoriales que tienen que ver con Chita en este momento, que fue la aplicación que abrimos, pero en su momento con cada una de las aplicaciones que ustedes abran. Vamos a hacer el ejemplo con otra aplicación. Es más, hoy me di cuenta que incluso dentro del área de afiliados, vine aquí a hacer un acortador y al abrir el acortador también me sale esta ventana. Si yo le doy clic aquí, pues me va a mostrar el video con la descripción general sobre lo que podemos hacer con el acortador y se lo doy clic aquí, a ver este botón si está bien. Ver más, me viene y me trae al tutorial sobre los acortadores de enlaces. ¿Cómo la vio Vladimir? Buenísimo. O sea, en realidad eso, yo digo, a mí me gustó mucho porque, pues uno ya conoce la base de conocimiento y uno ya sabe cómo encontrar todo y lo demás. Pero, pues con esto es mucho más fácil porque no tengo, ay, verdad que tengo que abrir el botón, después ir en el buscador, cómo busco. No, es directo que aquí ya, pues vamos a tener acceso de una vez a los tutoriales de esta herramienta en cuestión que acabamos de abrir. O sea, eso es prácticamente para los que están nuevitos, nuevitos, cuando tú recomiendas la plataforma a alguien y alguien nuevo entra y ve esta facilidad, pues obviamente vas a ayudarles a ellos a que ni siquiera tú les tengas que enviar entrenamientos tú por tu cuenta, sino que yo ya en la base de conocimientos con este video, primero ven un overview que se trata de la herramienta y para qué sirve, pero de una vez se va a ver los tutoriales para volverse experto en el manejo de la misma. O sea, eso es algo súper fácil y práctico, o sea, que ahora tenemos tanto los que ya la usamos como los que de pronto todavía no están empezando. Yo, por ejemplo, no las he usado todas porque eso, ¿para qué Builder no tiene tantas herramientas que volverse experto de todas es un trabajo tedioso? Sin embargo, los que manejamos algunas herramientas, incluso a veces de pronto uno se los vea de hacer ciertas cosas o que yo vaya a usar una herramienta nueva, pues ya tengo rápido el acceso en la misma herramienta a los tutoriales. Entonces, eso facilita también... Ya no hay pierde de encontrar los tutoriales, ya no hay pierde de encontrar la base de conocimientos, porque en todo momento vamos a tener esa ventanita ahí disponible para poder acceder directamente a la base de conocimientos y encontrar los tutoriales que necesitamos para nuestro desarrollo. Aquí, ¿quién más llegó? Hugo, bienvenido Hugo. María Bonilla, desde Carolina del Norte. Bienvenida María. Yo creo que ya hablando de esto un poco, arranquemos con el tema del entrenamiento. Vladimir hoy nos va a mostrar una manera muy sencilla de cómo conectar esas tiendas que tenemos en WooCommerce con Mail in Boss usando los webhooks. Realmente la configuración no es muy complicada, es muy sencilla. Lo difícil es encontrar de pronto dentro del WooCommerce dónde tengo que ir a hacer esa configuración y qué específicamente debo hacer dentro de ese módulo que está ya incluido dentro de WooCommerce. Entonces, Vladimir, yo creo que comencemos de una vez y que comience la fiesta. Que comience la fiesta, pero bueno, chicos, lo importante de esto... Yo también puse muy feliz cuando lo descubrí hace poco porque yo he trabajado mucho con WooCommerce y hemos hecho muchas tiendas para clientes. De hecho, tenemos un curso sobre eso. Y pues obviamente lo que siempre teníamos como que ahí estábamos como con una cosita, una espinita que decíamos, ¡Ah, lástima esto! Era que WooCommerce, al estar hecho en WordPress y manejar las bases de datos de WordPress, no tenía yo la opción de agarrar y automatizar las bases de datos de usuarios de WordPress y arrastrar esos leads a Builderall, sobre todo a Mail in Boss para ya automatizar en campañas de correo. Tenía ese rollo. Siempre lo que hacía era descargar la base de datos en un Excel, cargar la manual a Mail in Boss y ya los que saben cómo descargar bases de datos hay que entrar a la lista, pedir permiso a Builderall, después ellos aprueban la solicitud y después de que la aprueban te dan un botón donde tú puedes cargar el Excel y cargar tu base de datos. O sea, es un proceso manual. Y ya después de eso sí tú puedes hacer el envío de campañas. Entonces eso, digamos lo que nos había limitado mucho a la hora de automatizar una tienda para un cliente, lo que hacíamos era poner un formulario de Mail in Boss y ya con eso poner un opt-in y ya. Pero para trabajar con las bases de datos de WordPress dentro de Mail in Boss, nosotros no lo teníamos. Pero bueno, en eso llegó un cliente hace un tiempo y nos puso, ¡Ay, que venga, que hagamos eso, que tal! Entonces me puse a mirar y a mirar y encontramos la manera de cómo el mismo WooCommerce nos da una opción nueva que agregaron la implementación para conectar, así como, por ejemplo, se conectan Hotmart y sus listas o sus pagos con la base de datos de Mail in Boss, algo muy similar funciona con WooCommerce. El tema de saber cómo hacerlo es muy sencillo, como lo acaba de decir Sergio, pero el hecho de no saberlo, pues nos va a limitar mucho. Eso es como el que, como dicen por ahí, el que sabe arreglar un computador y lo arregla en cinco minutos y cobra bien caro, después les dicen, oiga, pero ¿por qué tan caro? Digo, es que yo no te cobo por el tiempo, sino por el hecho de saber qué cositas había que mover ahí sencillita para que todo funcionara muy bien. Entonces esto me hizo recordar eso y eso es lo que les voy a explicar. Para que ustedes, por ejemplo, los que están trabajando con tiendas, ¿quiénes trabajan aquí con tiendas? A ver, colóquenme en el chat. Yo, 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 a ver quiénes ya han trabajado con WooCommerce, con las tiendas de WooCommerce y también saber, por ejemplo, a todos los que estamos acá, a quién realmente le va a encantar esta información. A ver, para leerlo en el chat. A ver, ¿sí me vas comentando? No tantos, no tantos. No tantos. Ah, bueno, Lupita, yo, sí, yo. Bien, súper. Y bueno, si estás viendo esto en repetición, también coloque ahí yo, yo, para también ver quién va a estar beneficiándose de todo esto. Y ahora, si tú no usas las tiendas de WooCommerce, igual ya Builderall, voy a compartir mi pantalla para que vean cómo funciona el tema. Y ya veamos cómo, ya incluso Builderall, como sabe que la mejor solución hoy día en el mercado para tiendas en línea, la más fácil de aprender, de implementar y de hacer crecer, son las tiendas hechas en WooCommerce. Por eso ahora Builderall nos permitió, para los que se dieron cuenta en el lanzamiento del 5.0, que nos permitió ahora integrar un WordPress y unas tiendas de WooCommerce. Entonces, yo aquí ya abrí el panel, la aplicación de WordPress para Builderall. Y aquí en el apartado de tiendas, pues ya nos permiten crear tiendas directamente con WooCommerce. Es decir, tú instalas aquí un sitio web, ya ustedes saben, aquí crean el nombre de una tienda, siguen el paso a paso, etcétera. Y al final ya tienen aquí su tienda. Pero cuando ya tú la tienes acá, ya se instala con el plugin de WooCommerce y demás. Entonces, ya tú la abres y ya viene incluso también el maquetador de chitas ahí, el plugin de chita instalado, para que tú puedas hacerlo. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a lo que es el WooCommerce. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, primero la creamos, ahí está la lista. Vamos a mostrarles que ya tengo la tienda que ahí va a iniciar sesión. Después vamos a crear el WooCommerce, o sea, vamos a configurarlo para que quede conectado. Después vamos a configurar el WordPress, o sea, el sitio web de WordPress. También hay que hacer una configuración general a todo el WordPress. Después hay que configurar la tienda como tal. Y después hay que probar la integración. Eso es lo último que vamos a hacer para que se den cuenta cómo funciona. Entonces, en un principio, pues aquí vamos a iniciar en WordPress, en esta cuenta, en esta tienda de prueba. Aquí nos vamos a enfocar en que miren la tienda tan bonita, no, porque eso, eso ya sabemos que es el trabajo que cada uno aparte va a hacer para sus clientes o su propio negocio. Aquí nos vamos a enfocar en la implementación. Para eso, pues ya creé un producto, para eso yo hice una configuración. Pero antes de eso, me voy a ir, esa que a MailInboss 5.0. y vamos a ver la lista que ya tenemos creada y les voy a decir cómo debe ser la configuración de esa lista para que, digamos, lo hagan de manera correcta. Lo otro es que, bueno, aquí vea, como dijo Sergio, ya me está mostrando un overview del MailInboss. Súper, porque ya con eso rapidito aprendemos a manejarlo. Vamos aquí a suscriptores en la opción de listas y aquí ya lo que vamos a hacer es crear una lista nueva con una configuración básica que es esencial. Y ahorita aquí en WordPress vamos a instalar lo que son las herramientas. Bueno, más que herramientas ya está instalado en WooCommerce. Vamos ahorita a instalar es una opción para que podamos mejorar la hora de filtrar los nuevos suscriptores. Aquí abajo ya tengo yo una lista creada que se llama tienda más MailInboss 5.0. Vamos a mirar la configuración de esta tienda de una. Vea, como vemos, dice que hay cero suscriptores, ¿no? Para que se den cuenta ahorita cuando hagamos la prueba cómo se van a ir registrando. Aquí en el apartado de editar, en la parte donde dice datos de la lista, aquí yo le puse el nombre de la lista, bueno, aquí ya ustedes configuran el remitente de ustedes, etcétera. Y aquí hay algo importante y es que esta lista la podemos dejar Optin doble o Optin único. Digamos lo que yo le recomiendo Optin único, ¿sí? Pues para que quede confirmado el correo una vez cuando venga registrado desde de WooCommerce porque allá ya tú vas a hacer el filtro de pedirle una clave, de que le asigne un correo, que confirme el correo, etcétera. Entonces aquí por eso lo podemos dejar Optin único. Y allá en el form, cuando la gente sea que se registre y cree una cuenta allá en la opción de mi cuenta de WooCommerce o que la persona haga un pedido y ahí cuando haga el pedido cree su cuenta, entonces sea que haga cualquiera de esas dos cosas, se va a actualizar la lista. Entonces no es necesario ponerle doble Optin para que no le llegue un correo de confirmación y después a la parte de que ya hizo eso tenga que ir y confirmarlo. Sin embargo, si tú quieres hacerlo para aún tener mucho más filtros, pues lo puedes hacer. Yo por ahora lo voy a dejar Optin único para que lo veamos como está en este caso como lo hicimos, porque allá vamos a poner un recaptcha para evitar también el tema de los bots. Pero bueno, por ahora está la configuración que tenemos, el nombre, la lista, etcétera. Los campos, habilitarle el campo también de teléfono y de correo para que más adelante si tú quieres actualizar la lista con esos datos lo puedas hacer. Algo importante que quiero comentar acá es que por ahora lo que hemos logrado o lo que yo he logrado ver que se puede actualizar es el correo. Es decir, la persona ya deja en la tienda cuando se registra deja el nombre, deja una clave, se le crea un usuario, le pone, bueno, todo cuando hace un pedido pone el número de pedido y toda esa persona, etcétera. Pero acá lo que está mandando la señal es solamente el correo. Por ahora, sin embargo, pues más adelante vamos a estar viendo qué otras cosas podemos sacarle provecho a esta herramienta para ver si también nos trae más data de allá desde WooCommerce. Bueno, pero ahora lo más importante que es el correo lo está enviando. Entonces, listo, la lista ya está, los campos ya están y me voy a ir a la parte donde dice formularios que esta es la parte donde vamos a estar trabajando. Acá, como vemos en esta parte de los campos ya tengo la lista con nombre, con email, con nombre, con indicativo y con teléfono. Y aquí en la parte donde dice insertar, pues aquí ya vemos que Mailinbox nos da una URL, el formulario, la suscripción, esto es una URL genérica o un enlace genérico, vamos a abrirlo, donde aquí la gente, mira, ve los campos y se puede registrar. Es decir, si tú no tuvieras una página de captura, tú puedes enviar a las personas a esta página y aquí ellos se pueden registrar en tu lista de Mailinbox, está el indicativo del país, eso es una lista, una URL registro genética que trae Mailinbox. O acá nos da la opción de incrustarla como un frame en cualquier página web. Y aquí también nos da una opción HTML para poder incrustar el formulario en cualquier página web. Normalmente en WordPress lo que usábamos era copiar este formulario y pegarlo con un HTML allá en cualquier espacio de tu web. Entonces vamos a trabajar con esta URL, que es la que nos da aquí ese formulario genérico con un nombre de lista genérico que es el que vemos ahí. ¿Listo? Este es el número del ID de esta lista, o sea, el identificador único de esta lista. ¿Vale? Entonces listo, ya con eso vamos al segundo paso que dice acá crear WebCube en WooCommerce. Vamos a ver, bueno, ¿qué es un WebCube? Ya lo habíamos visto una vez hace un tiempo en algún entrenamiento atrás con Diego que Diego nos explicaba que era un WebCube y WebCube básicamente en pocas palabras es una señal, es una señal que tú puedes enviar cuando pase algo en el punto A, tú puedes activar un WebCube que es una señal que se envía al punto B, ¿sí? Y esa señal en el punto B pues allá se recibe y actualiza una información. Eso es básicamente lo que es un WebCube y WooCommerce no tenía esa opción. Hasta hace poco agregaron la opción de WebCube dentro de lo que es el plugin de WooCommerce. Entonces, vamos a mirar dónde encontramos esa opción. Ya estando aquí en nuestro sitio de WordPress aquí en la parte donde dice WooCommerce nos vamos donde dice Ajustes y acá ya nos va a llevar a la página de Ajustes Generales esta que es de WooCommerce. Aquí esta ya la sabemos aquí configura los datos de la tienda, dirección, etcétera. Pero aquí ya en las pestañas de arriba vamos a irnos a la parte donde dice Avanzado. Aquí arriba por lo general si no le tienes ninguna opción instalada te va a salir como la última opción arriba que dice Avanzado. Y aquí ya vemos por ejemplo vamos a cerrar esto que aquí nos da varias opciones aquí en este menú chiquitico aquí arriba. Aquí nos da instalación de páginas entonces aquí bueno ya tenemos esta opción tenemos el API REST que es esta esta es la que ya usábamos anteriormente y aquí mira como dice el API REST permite que aplicaciones externas puedan ver y gestionar los datos de tu tienda el acceso solo permite aquellos que tengan las claves API es decir esto es lo que por ejemplo otras plataformas usan para tanto actualizar productos nuevos borrar editar etcétera como también alimentarse de WooCommerce y ellos actualizarse allá en su plataforma entonces lo que son las APIs son esas llaves que tú le vas a dar a esa otra plataforma para que pueda entrar a tu tienda y hacer y deshacer como digo yo pero bueno eso ya para otro tipo de herramientas con esta era la que estaba antes y que hoy día funciona muy bien pero que pues para lo que hoy vamos a ver no funcionaba pero aquí agregaron una nueva que se llama WebCups esta que son esas señales que ahora WooCommerce puede enviar como vemos aquí yo ya tengo creado una que fue la la integración que hice vamos a ver cómo está le vamos a dar clic y aquí que nos muestra el nombre que yo le di a la lista el tipo de estado que tiene este WebCup o sea es decir si yo lo tengo activo lo tengo en pausa o lo desactivo por ahora lo tenemos activo y aquí tenemos el tema o sea qué tipo de notificación o de acción va a tener esa señal entonces mira que aquí nos va muchas opciones actualmente le tengo es cliente creado es decir que la señal va a ser mira aquí creo un cliente y aquí tenemos otra dice cupón creado cupón actualizado cupón eliminado cupón restaurado cliente actualizado cliente eliminado pedido creado pedido actualizado pedido eliminado bueno hay un montón de opciones producto actualizado producto creado etcétera entonces por ahora la que vamos a ver y la que probamos que es súper importante es la de cliente creado para que cuando se crea un cliente me mande esa señal y acá en Mail Inbox cuando llegue esa señal pues haga lo que tiene que hacer y es registrarlo en la lista porque si se creó allá pues la idea es que se cree también en nuestra lista de Mail Inbox entonces listo esa es la opción que vamos a ver pero por ahora yo más adelante cuando siga haciendo más pruebas voy a probar estas que tenemos acá y después les contaré si que me imagino que si vamos a poder tener otro tipo de información adicional de WooCommerce allá en Mail Inbox y aquí dice que url entrega y aquí mira que le puse esta url esta url que ustedes están viendo acá es la url que nos está dando Mail Inbox aquí en el formulario miren https app.mailinbox.com slash list y el id de la lista más el slash subscribe y como vemos acá es esta misma es decir que es lo que me está diciendo WooCommerce listo ya a quien leo a donde voy a mandar la señal de que creé un cliente entonces aquí me está pidiendo esa url a que url se la envío listo allá esa url que es el formulario donde la gente se va a registrar y aquí donde ya habla el secreto es la API la llave de integración que es una clave secreta que esa plataforma donde vamos a enviar la información nos debe dar entonces aquí ya Mail Inbox vamos a darle aquí cerrar y aquí en la parte donde dice integración como ustedes se dan cuenta aquí en el menú lateral izquierdo aparece una llave mira integration key o sea llave de integración o llave de permiso esa es la que vamos a copiar cada uno en su cuenta Mail Inbox le va a generar su propia llave y acá la pegamos esta es la que pegue acá entonces que le estoy diciendo hasta este momento mira cuando se cree un cliente nuevo mándale esta señal de que se cumplir de nuevo a esta url es decir con esos datos mándalos a esta url y la llave de permiso para que pueda ser registrado es esta entonces de esa manera ya cuando la persona se registre o se cree un nuevo registro se va a mandar y se va a registrar gracias a esta configuración que estamos dando y aquí cuál va a ser el API que vamos a usar la v3 saqué la más actualizada que hay y ya aquí pues obviamente me muestran los datos de guardar y demás entonces ya con esto así de sencillo aquí en la opción de WooCommerce tú vas a poder conectar Mail Inbox con tus bases de datos de WordPress de tal manera que cuando alguien se registre ya lo vamos a hacer ahorita van a poder ver los registros ¿qué vamos a hacer ahora? que es súper importante permitir que WooCommerce quede habilitado para eso por eso aquí vamos a hacer una configuración en WordPress vamos a habilitar los registros en la web y vamos a poner un plugin para el Captcha en el tema de los registros eso pues es adicional lo de Captcha no es necesario pero pues yo lo he instalado siempre para evitar los bots y demás entonces mira siempre que tú crees una tienda en WordPress o con WooCommerce debes irte aquí a ajustes y lo primero es mirar los enlaces permanentes siempre debes ajustarlos yo aquí por ejemplo ya aquí te van varias opciones de ajustes de los enlaces permanentes yo por ejemplo tengo esta que es la básica y le digo guardar listo y aquí en opciones generales es súper importante que tú pues mires con el nombre que tiene tu tienda pero aquí mira hay una parte que dice miembros y está marcada dice aquí cualquier persona puede registrarse o sea le estoy diciendo que sí por lo general siempre que tú instales un WordPress o una tienda de WordPress esta opción va a venir desmarcada ¿qué quiere decir esto? que nadie se va a poder registrar y crearse una cuenta en tu tienda de WooCommerce así la persona haga un pedido pague lo demás nunca se va a registrar entonces si esta opción no la tiene marcada tampoco va a funcionar la integración que acabamos de hacer porque prácticamente WordPress entiende de que esos datos que la gente está dejando en los pagos no se debe guardar en la base de datos ni crearlos como usuarios como clientes listo entonces después de que tengas eso le das guardar y listo esa es la configuración por ahora que vamos a hacerle a lo que es el tema de WordPress si no hay eso como te digo no va a funcionar y el plugin de Recaptcha pues yo les recomiendo que usen el de yo aquí les voy a mostrar cuál es el que yo tengo eso es muy fácil crear un Recaptcha de hecho ya los que han usado Chita y le han instalado un Recaptcha a los formularios del Chita para conectarlos con el Limbo saben cómo es pero pues aquí también el plugin que pueden instalar de Recaptcha hay muchos yo uso bueno puedes usar cualquiera pero bueno de hecho no sale que yo tengo instalado el Recaptcha el que yo tengo que es muy fácil de configurar porque me manda incluso la página de Google también como lo hace Chita para configurar el Captcha es este yo uso este Recaptcha este lo uso yo siempre si y ese funciona muy bien como les digo le dan click y allá lo instalan y ya te va la opción de cómo crear el Captcha pegas la llave pública y la llave secreta y ya queda el Captcha en tu ahí mismo te dice activar este Captcha en la página de registro etcétera tú lo puedes hacer y de una vez ya antes de que la gente coloque correo clave y nombre debe marcar no soy un robot y él ya evita de una vez con eso a los bots listo ya con eso ya tenemos la configuración general de WordPress es muy básico pero importante hacerlo ahora la parte de configuración de la tienda hay que configurar una pasarela de pagos hay que crear una cuenta crear cuentas en las páginas de registro es decir vamos a aprobar eso y vamos a prohibir los pedidos en la página si no tiene una cuenta es decir la gente no puede hacer compras si sí o sí no crea una cuenta con eso cuál es la idea que tú obligues a la persona que cree una cuenta para que también quede en la base de datos de mailing boss no solamente quede en el pedido en la tienda sino que también los datos del cliente queden allá en mailing boss para tú hacerles envío de newsletter o cualquier cosa y aquí pues obviamente habilitar que la gente pueda crear una cuenta en la página de registro de mi cuenta entonces vamos a irnos aquí a lo que es WooCommerce otra vez en la parte de ajustes y acá hay una parte donde dice cuentas y privacidad otra pestaña ya no es la de avanzado sino es la de cuenta y privacidad y mira la configuración que tenemos acá tú puedes ponerle a decirle a la gente pago como invitado entonces tú permites aquí si le das clic acá dice permite a los clientes hacer pedidos sin tener una cuenta entonces la idea es que queremos al menos que nos quede el correo entonces debemos desmarcar esa opción no la marques y aquí dice permite a los clientes acceder a una cuenta existente al finalizar la compra entonces me parece que sí para que ellos puedan iniciar sesión en su cuenta aquí de tu e-commerce cuando quieran ver sus pedidos creación de cuenta esto es importante mira permite a los clientes crear una cuenta al finalizar la compra súper importante marcarla para que digamos lo vuelvo y digo funcione la integración y lo otro es permite a los clientes crear una cuenta en la página de mi cuenta listo entonces decir así ellos lleguen y no compren nada pero si le van a la parte que dice mi cuenta le va a salir una opción que dice pues créate una cuenta así no compres pero pues se puede crear una cuenta y cuando se cree la cuenta pues va a funcionar la integración de un nuevo cliente y le va a enviar la señal allá a lo que ya configuramos y aquí pues ya el resto de opciones de aquí al crear una cuenta automáticamente él gestiona un nombre de usuario y contraseña para el cliente esta parte yo no la marco porque a mí me interesa que el cliente pues tenga todas las opciones para que él personalice el usuario el correo la clave y todo y acá al crear una cuenta crea automáticamente una contraseña entonces también la tengo enmarcada para que él pueda hacer todo eso de manera manual y no lo haga automática porque por ejemplo la gente a veces pues eso puede funcionar pero a mí no por ejemplo no me gusta cuando tengo que crear una cuenta y después no sé qué clave me le asignaron a esa cuenta y cómo hago para entrar me toca siempre darle recuperar contraseña y me envían un enlace y poner una contraseña personalizada antes de una vez de entrada le estoy diciendo pon la clave el usuario que quieras y ya al final lo que hacemos es darle guardar cambios y así debe quedar la configuración de tu de tu WooCommerce para que la gente pueda crearse una cuenta mapaje mi cuenta y que sí o sí tenga que crearse una cuenta al momento de hacer un pedido no puede hacerlo si no crea una cuenta ¿listo? ya con eso tenemos configurado el Web Hub configuramos el WordPress y configuramos la parte de lo que es la tienda de WooCommerce y ahora pues ya vamos a probar la integración te voy a cerrar la sesión acá y voy a probar vamos a mirar si tengo usuarios creados vamos aquí a usuarios bueno hasta el momento ¿quién lo va entendiendo? ¿quién lo va entendiendo? colóqueme ahí si está buena la información o no si lo estamos entendiendo ¿quiénes tienen ya tiendas hechas en WooCommerce? ah bueno no tengo ningún usuario acá coloquemos ahí si alguien tiene alguna tienda bueno voy a probarla ya vemos que aquí no tengo ni un solo usuario registrado y voy a registrar haciendo la prueba primero con la página de mi cuenta voy a irme aquí a la página principal recuerden que esto no está diseñado así como una tienda esto es una página casi que en blanco para probarlo pero me voy a ir aquí donde dice mi cuenta my account y mira que aquí ya me aparece una nueva sesión que se llama registrarse a ver yo quiero leer quienes están ahí colocando en el chat tienen una cuenta quien tiene una cuenta ya hecha en WooCommerce bueno está listo quienes ya tienen una tienda en WooCommerce desarrollada en WooCommerce no importa que sea en WordPress en otras plataformas sino sino que sea en WooCommerce y eso que acá dicen importante porque imagínate tú ya tengas una tienda hecha hace tiempos no la tengas hecha en el WordPress de Builder sino en otro WordPress por allá en otro hosting pues buenísimo porque ya queda automatizado el registro de que de los de los suscriptores allá en Mailimbo sin plugins adicionales solo es tema un tema de configuración técnica pero bueno entonces mira aquí ya tenemos registrarse y nos va a pedir nombre de usuario entonces vamos a colocarle por ejemplo la 24 dirección entonces vamos a usar esta dirección de Gmail y vamos a colocar alguna clave listo y aquí ya tengo lo que es usuario correo y clave si ven ya la asigné y le voy a registrarse y ya de una vez me va a llevar a la página de a mi cuenta bueno esto se ve así porque no tiene estilo no está diseñada con nada ni tiene estilo ¿no? entonces bueno en este sentido ya tengo mi cuenta que le demuestre ahorita voy a revisar acuérdense que el correo que usé fue un Gmail de Vladimir Melo y tal ahorita vamos a ver si Mailimbo se actualiza vamos a irnos aquí a las listas a veces no pasa instantáneamente a veces puede que pasen dos minutos o tres minuticos que se actualice pero ya ahorita con la integración que hicimos debería funcionar correctamente el registro en la lista si vimos ahorita cuando entramos a la lista había cero suscriptores debe aparecer uno y cuando entremos a mirar ese uno debe ser el correo electrónico que yo le puse allá mírenlo aquí ya está un suscriptor vamos a mirar ese suscriptor y aquí como lo vemos dice que ese es el correo que registra ahorita aquí me está diciendo a qué hora me registré mira me registré hace un momentico hace un minuto y aquí me dice en dónde se registró ese formulario web es decir en la página la URL genérica que nos da Mailimbo listo y aquí como vemos está sin confirmar entonces bueno aquí viene algo y es que en esta parte vamos a cerrar como vemos ya la integración funcionó con qué con la opción de mi cuenta o sea eso es súper genial porque todo lo que hagas en Wordpress o cualquier persona que registre en un formulario de mi cuenta de Wordpress va a quedar registrado ahorita lo que voy a hacer es entrar como administrador de nuevo para ver que también me haya quedado registrado en la base de datos de WooCommerce y se den cuenta que también quedó registrado acá eso es súper importante vamos a darle aquí en esta parte a administrar vamos a ir a donde dice usuarios y aquí en usuario miren lo que ya apareció lado 24 el usuario asignó el correo y aquí pues obviamente no le he puesto nombre eso ya sería actualizar mi cuenta ya lo hace con la persona ya cuando se creó la cuenta pero como vemos está funcionando súper bien creo el usuario acá y también lo creo aquí en Mailbox como se dan cuenta aquí me dice sin confirmar si se dan cuenta eso es el tema de configuración de la lista si ustedes le colocan doble opt-in al correo el cliente le va a llegar para que quede confirmado le va a llegar que un correo donde dice bueno ya sabemos el correo que usa Mailbox para confirmar la suscripción y le deben dar confirmar y ya después cambia el estado automáticamente ya para eso es que aquí en el formulario para que quede confirmado le uso el recaptcha el captcha para que quede una vez registrado y confirmado vale entonces ya tenemos como ven la configuración de la tienda de WooCommerce hecha completamente para que podamos empezar a qué hacer lo que son registros por ejemplo si está haciendo anuncios y la gente se está creando cuentas todo va a quedar de una vez Mailbox aquí en Mailbox vamos a mirar la configuración de la lista a ver cómo quedó cuéntenme por ahora en el chat cómo vieron esa integración quién la conocía o no yo creo que no la conocía nadie porque a mí me han preguntado muchísimo sobre eso y no y más bien me habían dicho cómo hacerla pero pues yo tampoco sabía hasta hace un poco de tiempo que fue que me di cuenta no Vladimir está excelente la verdad que muchas de las personas que están escribiendo en el chat están diciendo que muy buena la información que si se puede hacer esto si si la tienda está en nuestro hosting sí lo acabamos de decir no importa dónde esté instalado WordPress no importa dónde esté instalado el WooCommerce simplemente la conexión es a través de este webhook que como le decía habla de Mir es un envío de datos que captura en un sitio X y los conecta con otro con otra aplicación eso es lo que prácticamente hace un webhook ahora lo que está haciendo esto está a mí me gustó mucho porque la verdad ya dejé de hacer ese trabajo manual de bajar la base de datos porque ustedes esa es la parte que les voy a mostrar acá si ustedes se dan cuenta usted tendría lo normalmente que uno hace es venirse acá seleccionar todos los contactos acciones en lote y aquí hay una parte que dice espera un momentico borrar enviar establecimiento de contratos ah no mentiras en esa parte no es es aquí donde dice WooCommerce ajustes de WooCommerce y en la parte donde están los correos electrónicos de integración uno debe descargar toda la base de datos y eso es un complique porque es un trabajo muy manual y si tú quieres activar por ejemplo un correo de gracias un correo por ejemplo con un upsell o con algún otro tipo de cosas que ya lo podemos hacer ya lo hemos visto antes en otros entrenamientos con Mailinbox pues ya lo puedes hacer porque eso es algo que ya en automático va a quedar entonces esta misma configuración es muy parecida a la que se hace con Hotmart y Mailinbox allá en Hotmart le piden a uno una llave de integración tú copias la de Mailinbox allá y listo eso es todo ya queda conectada tu información y la gente se registra en las listas de Mailinbox acá la configuración es muy sencilla y ya vimos que realmente hacerla no requiere mayor complique voy a repasar de nuevo cómo hacerla te vienes aquí a WooCommerce ajustes y en la parte de avanzado vas a encontrar todas estas opciones ajustes avanzados y no te vas a la API sino a WebHOOPS y ya saben que un WebHOOP como dijimos al principio es una señal que se envía entonces aquí donde vamos a configurar la señal aquí podemos añadir otro WebHOOP que es lo que vamos a estar para que los invito que va a ser como el reto para que ustedes empiecen a hacerlo para los que tienen la tienda los invito a que se creen varios WebHOOPS por ejemplo uno para el tema de lo que es por ejemplo número de pedido pedido creado entonces que mande eso también a otra lista o a la misma lista y le coloque un tag a ver qué empieza qué empezamos a encontrarnos a través de este tipo de WebHOOPS dentro de MailInBoss que obviamente se debe hacer hay que empezar a cacharrarlo así como yo me di cuenta de esto empezar a buscar todas las opciones que tenemos para trabajarlas con MailInBoss entonces bueno esa es la idea pongámosla en práctica ya saben para los que están haciendo tiendas que hay que configurar el WebPress porque si no lo configuras para que la gente se registre no va a permitir crear registro ni aquí ni obviamente va a poder enviar allá la señal a MailInBoss eso es súper importante también tenerlo claro en este momento dijiste que solamente se está enviando el correo electrónico pero estoy convencido que si vamos a buscar la documentación de WebHOOPS dentro de WooCommerce la documentación de WooCommerce vamos a encontrar cómo poder enviar esos datos que se están capturando completos a través del WebHOOPS o simplemente ver cuáles datos me permite enviar el WebHOOPS de WooCommerce a otras plataformas hay que investigar esa parte pero por ahora está genial ya vamos a poder tener listas de nuestros clientes que están registrándose en nuestras tiendas de WooCommerce ya estén dentro de los servidores de WordPress de Builderall o sean servidores externos no tienen ningún problema se hace exactamente el mismo procedimiento así es bueno ¿quiénes tienen dudas o inquietudes? a ver lo leemos por acá a ver miramos si aquí ah bueno algo importante venga que aquí sabes que me faltó probar con la parte de hacer un pedido vamos a hacer un pedido de prueba porque pues ya probamos con crear una cuenta pero vamos a crear con un pedido aquí lo tengo anotado dice aquí y probar con un pedido de pago ya tengo una ya tengo una ¿qué? una pasarela de pagos ahí configurada básica vamos a verla donde la tenemos acá vamos a hacer una generador de tarjetas es importante que ustedes configuren bien la pasarela de pagos y hagan un pago de prueba siempre para que ustedes puedan validar que todas las integraciones que están haciendo las puedan hacer bien bueno aquí va esta página me genera tarjetas tarjetas de crédito o ficticias y aquí en la parte de WooCommerce en la otra vez en ajustes en la parte de pagos por ejemplo ahorita tengo habilitado es la pasarela de pruebas de Paypal para hacer un pago en Paypal con un producto vamos a darle aquí en gestionar Paypal para WooCommerce aquí activas el plugin de pagos aquí ya el entorno de pruebas también lo habilitas ahí te conecta de manera manual al área de desarrolladores tú creas la cuenta y te conectas o manualmente si ya tienes tus credenciales puedes hacerlo ahí bueno ahí ya más o menos lo tenemos y aquí ya vamos a irnos por ejemplo a la tienda visitar tienda y aquí bueno voy a cerrar sesión acá para que veamos cómo funciona con una cuenta que no está creada vamos a crear vamos a crear a hacer una compra ya está la pasarela de Paypal configurada en la en modo de pruebas y vamos a hacer una prueba en la parte de agregar al carrito pagar etcétera entonces mira ya tenemos aquí un producto le vamos a dar añadir al carrito vamos a darle ver carrito aquí ya me aparece el producto 50 dólares una cantidad bueno colocamosle dos ya serían 100 dólares listo le vamos a dar finalizar compra tú puedes activar este botón de Paypal ahí o solo que se active aquí en el checkout vamos a colocarle datos cualquiera vamos a colocar aquí lo que pidan asterisco es obligación teléfono correo en este correo ya lo usamos para crearnos la cuenta ahorita vamos a usar otro vamos a usar este hombre de usuario sería pm 92 por ejemplo y una contraseña si es que acá me está pidiendo lo mismo como si estuviera creando una cuenta me está pidiendo aparte de la dirección donde es de facturación y envío me está pidiendo la ciudad la dirección todo que es a donde se va a enviar el producto me está también pidiendo que correo usuario y contraseña que fue lo mismo que hicimos ahorita cuando creamos una cuenta en la página de mi cuenta entonces aquí volvimos a lo mismo asignamos una clave entonces si es que me está marcando estas opciones de crear una contraseña un usuario y un correo como obligatorio miren aquí tiene el asterisco rojo porque yo acuérdese que en la configuración que yo le dije a WooCommerce le dije que no me permite hacer el pedido a la persona si no se crea una cuenta entonces al crearse una cuenta pues de una vez va a funcionar la integración que tenemos aquí ya lo que yo voy a hacer es darle pagar voy a darle aquí pagar en Paypal con tarjeta de crédito para que veamos cómo funciona el pago aquí ya me está pidiendo los números de la tarjeta entonces voy a poner los números de la tarjeta ficticia que tengo aquí para las pruebas respira el 0824 y 401 401 listo ahí me está marcando que en dólares bueno tu tarjeta listo dejémoslo así aquí pones cualquier bueno tu dato nombre pones cualquier dato aquí vamos a ponerle cualquier cosa para poder seguir y vamos a poner el me está mostrando Sergio el número de Estados Unidos por favor que no manejones los indicadores de allá cualquiera 407 y ponle cualquier número adicional listo el email vamos a usar el número que llamamos arriba listo ahí ahora aquí ingresa el número de teléfono válido nuestra vez y cambiamos aquí listo ah es que pusiste es que pusiste 57 debe ser ah bueno no pero ya quedó es que esto es como para que nos deje terminar el pago de pruebas este es el pago de pruebas entonces aquí ya estoy haciendo el pago y acá ya me va a redireccionar a la página de gracias su compra ha sido exitosa etcétera listo mira pedido recibido pago realizado aquí ya me está mostrando lo que pedí y los datos de la dirección así mismo si ya me voy a mi cuenta pues voy a ver que creé la cuenta con lo que acabé de agregar mira ya está mi nombre vamos a mirar aquí por ejemplo detalles de mi cuenta y aquí aparece mira el correo nuevo que acabé de agregar vale para que se encuentre con una cuenta nueva y bueno aquí paypal payments aquí ya me va a aparecer también la cuenta bueno perdón el detalle de la cuenta los demás datos para cambiar contraseñas si quisiera entonces ahora sí voy a salirme aquí a cerrar sesión y volver a iniciar sesión con un administrador y vamos a verificar que efectivamente me haya me haya creado el usuario dentro de la plataforma y voy a irme a mail inbox también a mirar bueno ahí aparece uno vamos a actualizar la página mientras aquí voy mirando en la base de datos de WooCommerce y ya el usuario aparece el nuevo usuario aparece creado mira ahí está como tagpm92c2b ahí está el nuevo usuario creado con su nombre con su correo y el perfil de cliente o sea es una compra y si me voy aquí a mail inbox veo que ya mira ahí aparece dos o sea se registró otro nuevo otro nuevo sucriptor mira ahí aparece el nuevo correo hola podemos decir si se dan cuenta ahí dice que mira se acabó de registrar hace un par de minuticos entonces mira y que se usó el formulario web entonces si se dan cuenta esta integración está funcionando tanto para que alguien se cree una cuenta sin necesidad de hacer un pedido allá en WordPress como para que si alguien también por ejemplo hace una compra se crea la cuenta y así mismo llega aquí a la lista de mail inbox listo entonces eso es súper importante para que ustedes se den cuenta que esta integración funciona de todas las formas posibles y pues a mí la verdad me encanta porque pues ya uno puede cuando le cuando uno le ofrece una tienda a un cliente ya le puede ofrecer de una vez una automatización para este tipo de casos para cuando alguien se registra y todas las personas que queden allá registradas en WordPress van a quedar registradas en mail inbox es como si alguien se registrara en el área de miembros en el área de miembros de Chita entonces se dan cuenta que cuando uno crea un área de miembros en Chita uno le dice ahí el Chita le dice a dónde registrar esta persona cuando cree su cuenta entonces uno le dice en esta lista de mail inbox ¿sí o no? eso ya se hace de manera fácil porque pues obviamente Chita es una herramienta de Builderoli están conectadas entre ellas con mail inbox pero esta herramienta que no está hecha por Builderoli que es un software un CMS y muy aparte pues ya con esta integración es como si estuviera también conectada o ya queda conectada con nuestro formulario de mail inbox entonces mira que ya incluso si tú haces área de miembro ya llevas WordPress utilizando esta opción de WordPress también puedes digamos registrar a las personas en tu área de miembros de WordPress con los plugins que uses para área de miembros puedes registrarlos y vuelvo y digo este WebCube se va a activar porque es una integración que trae WooCommerce que nos la está permitiendo utilizar y eso funciona para todo porque eso trabaja con las bases de datos de WordPress más que con las de WooCommerce porque WooCommerce trabaja con las bases de datos de WordPress entonces bueno ahí les expliqué más o menos de esa nueva función que es genial para los que tienen tiendas y espero que la aprovechen cuéntenme cómo les parece eso está a mí me gusta muchísimo está genial aquí Diego te está preguntando que si se puede enviar la categoría del producto yo me imagino que ahí se debe crear un nuevo webhook escogiendo lo de pedido o lo de producto para que la información que envíe sea específicamente ese ID del producto me imagino yo sí es que esa es la parte por ejemplo que yo voy a estar probando de hecho bueno les muestro por acá la integración esa integración que acabamos de hacer la descubrí para una tienda nueva que hicimos hace poco porque como les digo el cliente estaba pídala y pídala y pídala y la hicimos acá para esta tienda que se llama es una tienda de tecnología a los que me mal y pues básicamente nos permite hoy día las personas que puedan comprar acá se les va a mandar una newsletter por cada una de las compras que haga y la newsletter va a ser un correo de mailing voz automatizado que va a decir oye gracias por tu compra gracias ya está ese correo montado de mailing voz y se va a disparar gracias a esa integración cuando la persona haga una compra entonces va a ser un correo como de gracias y como de oye gracias por haber comprado nuestra tienda etcétera etcétera y les va a mandar un cupón para que hagan por así decirlo una segunda compra porque ahorita esto se le está metiendo ads entonces ahorita en diciembre van a la idea es que puedan vender más si es una estrategia que gracias a esta integración ya funciona muy bien donde tú puedes ya también por ejemplo tener aquí en esta parte ya también a esta tienda le instalamos el CRM Builder es decir el CRM Builder está recibiendo tracking de toda la gente que está visitando esta página y le pusimos una etiqueta a cada producto de esa manera mira que ya que estamos haciendo lo que les muestro es con este ejemplo que tú puedes así sea algo hecho un WordPress puedes conectarlo con todas las herramientas de Builder porque tú por ahí le digo mucho la gente que dice ay pero es que si tengo hecho un WordPress no puedo instalar las herramientas de Builder pero no claro que sí lo puedes hacer puedes instalarle mailing boss el CRM bueno el mapa de calor incluso también lo he instalado en estas tiendas bueno casi como una o dos herramientas que de pronto he dicho no esto sí no se puede conectar pero la mayoría y más importante sí se pueden conectar que son mailing boss CRM para que tú le agregues etiqueta que si alguien visitó este speaker pues entonces aquí ya en esta URL como ya lo hemos visto en los entrenamientos anteriores gracias al pixel que nos da el CRM podemos instalarlo en el encabezado de esta página web que está hecha en WordPress y cuando alguien visite esta URL ya aquí me le va a colocar una etiqueta ya en el CRM entonces esto es algo que por ejemplo por ahí leí a alguien que le puedes agregar etiquetas esa sería la forma que nosotros por ejemplo estamos haciendo esto lo estamos haciendo con esta tienda y con otra tienda le instalamos el CRM y también le estamos agregando etiquetas lo importante es que tú instales el script del CRM dentro del encabezado de esta página o de esta tienda para que él reciba información del tráfico es como el pixel de Facebook ese pixel de CRM lo recibe información del tráfico y lo que hace es allá asignarle etiquetas registrarlo en la lista bueno eso ya lo vimos en otros entrenamientos toca que lo revisen para que aprendan a usar el CRM y esas etiquetas entonces mira que ya tenemos automáticamente el mail inbox conectado a tienda WooCommerce y adicional a eso también tenemos el CRM conectado entonces si ya quieres por ejemplo alguien visitó esta página y es un cliente que a lo mejor ya hizo una compra porque se registró ¿en dónde? en la integración que acabamos de hacer entonces él va a detectar la IP del CRM de la persona y obviamente le haces una etiqueta se la va a poner allá en mail inbox y en mail inbox tú le puedes activar ese correo una secuencia si me hago entender como para que más o menos ustedes empiecen a sacarle provecho a todas estas integraciones que estamos viendo y obviamente mejoren lo que son los desarrollos que están haciendo entonces con Builder lo prácticamente como digo yo Sergio vamos a llegar a la luna dentro de poco y lo que dice Vladimir es muy cierto después de que ustedes tengan ya etiqueteados a estas personas que están ya registrados y el CRM en el mail inbox pueden ejecutar cualquier tipo de campaña en el caso este ejemplo particular que estaba poniendo Vladimir si accedió a ese parlante inmediatamente se le puede disparar una campaña de retargeting donde venga productos parecidos a este similares a este otro parlante diferente Micho ahí ya está en la estrategia y en la imaginación que cada uno de ustedes pueda llegar a tener para desarrollar diferentes automatizaciones usando mail inbox incluso si ustedes de alguna manera pueden capturar el teléfono de esa persona y mandarlo a través de este webhook a mailing inbox o hacer lo que hicimos en un entrenamiento anterior de hacer una invitación para recibir alertas de whatsapp podrían empezar a hacerle a través de estas etiquetas campañas de mensajes instantáneos con whatsapp realmente los invito a que revisen la documentación que hay de WooCommerce con este webhook para que puedan ver hasta donde WooCommerce está o permite enviar información de la que captura dentro de su sistema a plataformas externas si todo lo que pueda mandarse por ahí ustedes lo van a poder recibir desde el otro lado entonces realmente ese es el tema hasta donde permite el webhook trabajar y usar todas las posibilidades que ya hay super serio por aquí dice Marilule la social proof o la prueba social también claro que la prueba social también la puedes instalar de hecho la prueba social cuando tú creas allá en la herramienta de prueba social creas la configuración de la prueba te da un script dice ahí que ese es ahí por ejemplo te da la opción de conectarlo una vez una lista te da la opción de las páginas y a qué página conectarlo pero también te da un script ese script tú lo puedes insertar en el en el en wordpress a través de una herramienta ya les voy a mostrar una herramienta para que rápido aprendan a hacer también eso porque eso es importante ya que lo estamos viendo poder ver cómo insertar en el en la herramienta más a ver acá mira hay un plugin para que ustedes usen alguno de estos dos plugins hay varios yo uso estos pero estos plugins te voy a decir es para poder insertar scripts en el encabezado de wordpress todos sabemos que en chita es muy fácil de yo digo que me builder lo ha hecho todo muy fácil porque tú sabes que en configuraciones generales de las páginas de chita hay un apartado que dice scripts y ahí uno pega todos los scripts pega el script de la prueba social pega el script del mapa de calor todo ahí uno los pega todos y ya salen es muy fácil pero acá en wordpress es con alguno de estos dos plugins yo uso es el de insert headers creo que es así este es uno que yo uso mucho este insert headers and footers que son scripts voy a instalarlo para que más o menos ustedes lo vean y otro que yo uso muchísimo que también es muy fácil de usar es el code track manager el tracking code manager tracking code manager tracking code manager este entonces mira este es otro tracking code bueno dale esto de manager tomen nota tomen nota porque esos son tips ahí que está dándoles Brademir para poder gestionar un plugin gratuito pero muy bueno mira este tracking code manager instelly esta es la herramienta esta es la empresa que lo hizo bueno entonces mira ya el otro es muy bueno ya se lo voy a mostrar y este también este es el que yo más uso porque esto por ejemplo cuando tú tienes que instalar en una tienda o en cualquier situación o sea una tienda pero es un sitio de wordpress y a ti te dice el cliente oiga instalemos el pixel instalemos el código analytics en todo lo que sea tú con esta herramienta de tracking code puedes instalar en el encabezado en el cuerpo en el footer donde tú quieras el script para que se ejecute cuando alguien visite la tienda de wordpress que equivale a lo mismo que es en chita ponerle script allá en la parte encabezado entonces bueno aquí voy a irme aquí donde está el plugin si voy a activar el otro para que mostrarle los dos este insert headers and footers lo activamos ya tenemos los dos activos puede ser cualquiera de los dos yo a veces uso más el tracking code entonces mira si nos vamos a ajustes ya en ajustes nos van a aparecer el de tracking code manager las opciones le damos click y acá aquí una parte que dice empezar aquí para crear nuevos códigos le damos un click acá y aquí ya me dice bueno tú le colocas por ejemplo esto es lo que yo hago con el CRM yo le coloco pixel CRM builder así le voy a llamar a este código y aquí me dice incruste aquí o pegue el código acá entonces yo me voy por ejemplo voy a hacer la prueba real perdón voy a ir aquí a esto voy a abrir mi CRM y cuando tú creas una propiedad aquí ya de hecho la tengo creada para el otro sitio pero vamos a crearla para este nuevo CRM el CRM te va a un script cuando tú esto lo haces con chita esto no tienes que hacerlo esta parte que es un poquito manual no tienes necesidad de hacerla solo es como les digo para cuando es un sitio de Wordpress que si toca manualmente sacarla se quedó pensando esto que es una especie de pixel de Facebook para los que han incrustado pixeles de Facebook que ya saben cómo funciona lo pueden usar igualito quedo pensando a ver si lo actualizo de nuevo eso entonces por ejemplo acá me voy a orígenes tú aquí en orígenes en el CRM creas el origen digamos que este que es Anita Muñoz mira cuando ya está creado el origen aquí si ves estas llavecitas que sale acá configuración de script mira tú le das click y te sale esto esto es como el pixel del CRM tú lo copias ahora si te vas de nuevo allá al Wordpress y lo pegas acá lo pegas lo que te dio el CRM ya le di este nombre y aquí te dicen dónde lo quieres insertar en qué posición en el head en el body o en el perdón en el antes del head después del body o antes del cuerpo o el body te damos en el head que es el encabezado y aquí tú puedes incluso decir en qué páginas y esto sirve mucho para cuando tú estás trackeando con versiones en ciertas páginas de Wordpress aquí por eso me gusta porque bueno aquí es la versión en qué dispositivo y aquí tú dices en dónde entonces tú le das click y aquí tú puedes por ejemplo acá en esta parte dice aquí en todo el sitio páginas post o en una página específica entonces si tú le dices en una página específica entonces en qué página le das click acá y aquí tú buscas la página y aquí tú le dices y aquí tú le dices y aquí tú le dices y aquí tú le dices